En un conversatorio liderado por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar como entidad territorial certificada fue escogida para exponer su experiencia en la implementación del modelo de alternancia educativa. Gracias a todos los esfuerzos que hemos venido adelantando en la Administración Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, Medio Castro, hemos sido elegidos como una de las seis mejores secretarías de educación implementando experiencias de éxitos en el desarrollo de la alternancia por el Ministerio de Educación. Afrontamos el reto desde el año anterior y hoy continuamos incluyendo varias instituciones educativas con estos procesos, dotando los establecimientos educativos con material de seguridad y señalización, tumbamos y derribamos barreras de desinformación en la socialización de la alternancia progresiva, segura y en orden y gracias al trabajo articulado con las entidades de salud, rectores, docentes, padres de familia y estudiantes, hoy somos un ejemplo ante la comunidad y ante la costa atlántica y el país como exitosos dentro de este proceso. Gracias por este esfuerzo a toda la comunidad educativa y a toda la administración del municipio de Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.